Señor Presidente, soy del Servicio del Decreto Mexicano. Necesito hablar con usted, señor Presidente Bernal, su vida está corriendo peligro. Anoche lo vi en el Zócalo y alguien quiere acabar con su vida, señor Presidente. Necesito hablar con usted. Esa mujer que está sentada allá al lado es una falsa, una buscada, dos caras. Es una de mis... Señor Presidente, yo soy una asesina y quiero acabar con su vida. Señor Presidente, ella odia a su mamá, señor Presidente. Ella odia a sus hijos. Le voy a pedir respeto para mi esposa, por favor. Oye, mala, señor Presidente, pero ella es muy mala. Imagínese usted que ella no está aquí, esa no es ella, ella está en París. Y se fue con un hombre, se le arrodilló, le entregó un anillo. Y cuando usted la vio en la casa de suya, ¿De qué está hablando? Y usted le dijo, ¿qué haces viendo la foto de París? Él le dijo, yo lo estoy viendo. Me parece mentira que nos hayamos visto y no ve a ellas no hayamos peleado en un solo momento. Ella es mala. ¡Falsa, mujer! ¡Me eche, me eche! ¡Me eche, me eche, me echar! No, no. Ellos son los actores de la producción que vio. Yo soy Paulina y vengo de Colombia, soy muy buena. ¡Mira, mi compatriota! Sí, no es mala, es buena. Ella quería a mi compatriota. Ella la montó en un avión y la estaba amenazando con la mamá. Y le hicieron un FaceTime y le pusieron un veneno que le va a dar un supuesto enfermero que tiene. ¡Papá! ¡Mira, le vamos ahora a los ansiólíticos de Paola! ¡Mira, le voy a dar una explicación de lo que está pasando aquí! Carla Martínez, Alan Thatcher. Por eso quiero que se acerque y los conozca. ¡Toma la de ella! ¡Toma la de ella, no! ¡Dame una oportunidad, me eche! No pasa nada, es inofensiva. DEL ACENTO COLOMBIANO. CREO QUE TENEMOS QUE HABLAR DE ESO PARA QUE CUANDO ESTÉS HACIENDO LA COLOMBIANO PUES YO TE PUEDA DAR UNOS TIPS. A VER, DELE UNO, DELE UNO. POR EMPLEO CUANDO LE VEA, ¿QUÉ ESTÁS HACIENDO? CUANDO VOY A PODER HABLAR, USTED PREGUNTANOTE, CUANDO VOY A PODER HABLAR CON MI MAMÁ, MANUEL EL CHOFER ESO ES UN MAL CONCEBIDO, ESO ES UN MAL CONCEBIDO. ESTÁ MÁS METIDA QUE MI MAMÁ. CHACHER, NO HE DEJADO DE VER NINGUNA DE LAS VERSIONES DE LA USURPADORA Y ESTA HA SIDO LA MEJOR VERSION.